Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con Fernando Alonso porque Fernando Alonso estuvo de TES en Marruecos y bueno, preparación para la primera gran prueba del piloto español oriundo de Asturias y bueno, hablemos un poco de aquello Bueno, Fernando Alonso viajó el sábado hacia Marruecos para afrontar nuevas jornadas de pruebas sobre el Toyota Hilux 4x4 con el que llevará a cabo su próximo reto el Asturiano es inscrito precisamente en el Rally Marruecos que se va a disputar del 5 al 9 de octubre y que está considerada una de las grandes pruebas de los Rays tanto por su dureza como por su extensión siendo la gran cita preparatoria antes del Rally Dakar Bueno, será la primera gran prueba de fuego para el español oriundo de Asturias dos veces campeón mundial de Fórmula 1 después de haber tenido una primera toma de contacto en un rally en Sudáfrica donde no acabó en posiciones adelantadas después de tener varias incidencias pero sí marcó tiempos bien interesantes Bueno, al término de aquel rally Alonso reconoció que aún debía mejorar mucho especialmente en Tunas por lo que esa misma prueba por lo que esa misma semana se fue rumbo a Qatar para aprender con uno de los mejores el Catarina Ceralatilla tricampeón del Rally Dakar en la categoría autos y bueno, las preparaciones no han acabado aquí bueno, estos últimos días las pruebas continuaron ahora en Marruecos y con uno de los autos oficiales Bueno, en su última competencia de prensa el asturiano reconoció abiertamente que la decisión de participar en el Rally Dakar todavía no está tomada y que serán las sensaciones que arroje este rally de 5 días las que acaben decantando la balanza sobre si aceptar el reto o esperar una mejor oportunidad Bueno, también confesó el piloto Alonso que con este reto pretendía sacar el provecho de la que considera que ha sido siempre su mayor virtud en la competición que no es otra que la capacidad de adaptación a las diferentes condiciones de pista quiero decir, algo que sin duda es una máxima en los Rally Rides y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao